Con el rato es ser parte de la persona, hacer que todos ustedes participen, y para mí eso es una oportunidad de servir a los demás para poder dejar esa huella que una mujer tanto quiere, empoderarse, también dejar la huella en que podemos hacer algo mejor, podemos brindar, podemos entregarle el amor infinito que tenemos dentro a las personas que más lo necesitan y también a mi provincia, Santo Domingo. Tenemos las primeras palabras de la Reina María Sarmiento, pues qué emoción, qué alegría se vivió en esta noche tan importante. Tu principal aspiración, ¿cuál consideras que es? Mi principal aspiración dentro de esto sería dejar una huella, aparte de ser una cara bonita que represente al reinado, a la prefectura, a la provincia, dejar una huella que va a transmitir desde el corazón. Brindar, servir, hacer mi mayor trabajo dentro de la provincia, y dentro de este domingo, me vino a crecer que yo agradezco y estoy muy honrada de ser parte de aquí. Muchísimas gracias, bueno, esas fueron las primeras palabras de nuestra Reina, miren esa hermosura, por favor, yo quiero que miren esta hermosura, este hermoso vestido, pues que luce el día de hoy, nuestra hermosísima Reina, no solamente básicamente, sino que se prometen venir cosas importantes dentro de este reinado. Así es mi querida Gracie, por supuesto, tenemos a nuestra bellísima Virreina de la provincia, la señorita Scarlett Vera, mi querida Scarlett, se vienen días de trabajo súper duros, porque como lo han dicho nuestras compañeras, no solamente una reina, no es solamente belleza, sino también trabajo en el tema social, sobre todo a través de nuestra empresa pública, Santo Domingo Construye el Corazón de la Prefectura. Así que, ¿cuáles son tus primeras palabras para la ciudadanía de Santo Domingo de Los Áchilas? Buenas noches, primeramente ser agradecida por todo esto, por la oportunidad que nos han dado a nosotras para representar a la provincia. Nuestra primera palabra es comprometerme con todos los ciudadanos para poder hacer de esta una mejor provincia. Muy bien, conocer un poco el compromiso que va a tener nuestra Virreina, como sabes, Lisette Segura ha dejado pues también un llegado bastante bonito, junto a la ex-reina ya ahora, Michelle Román, y ¿cuál es tu primer compromiso o en qué te enfocarás tu trabajo como Virreina de la provincia? Bueno, mi enfoque va más a las mujeres emprendedoras, porque nos representa, somos mujeres y pues tenemos que demostrar que nosotras podemos hacer mucho. Y así mismo en todos los trabajos que me permitan hacerlo. Por supuesto, estamos súper contentos, así que vamos a hacerle un paneo a nuestra bellísima Virreina Scarlett Vera, que en este momento pues está acercándose para que todos conozcan a través de este Facebook Live.